de la mañana con 34 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en las noticias del fin de semana. ¿Cómo se encuentran las condiciones en estos momentos? La temperatura oscilando entre los 13 y 14 grados Celsius, humedad relativa en un 81% viento en calma, la presión atmosférica en los 1,015 milibares. El día de hoy alcanzaremos una máxima muy agradable, 25 grados Celsius, parece que no es enero y luego desciende la temperatura, se llega a los 19 grados, esperamos un cielo medio nublado, un cielo bastante agradable, condiciones bastante ideales para salir al aire libre, convivir con su familia, hacer ejercicio, haga lo que usted le plazca, pero eso sí, hágalo con su familia. Domingo, mínima de 13 grados, máxima de 27, se mantiene la escasa nubosidad para este día del fin de semana e iniciamos la semana laboral con una mínima de 13 grados y máxima de 26, se mantiene el cielo medio nublado, esto antes de que vengan los cambios, sobre todo muy drásticos para ya la semana entrante, una mínima de 14 grados y máxima de 28, el miércoles esperamos una mínima de 5 y máxima de 11, con un cielo medio nublado, para el jueves esperamos una mínima de 3 grados y máxima de 11, aquí es donde entra ya este frente frío, que el número 25 de la temporada va ante máxima de 18, también con escasa nubosidad, Tijuana en los 17, Guadalajara alcanzando los 26, eso sí, una mínima de 2 grados durante la mañana, bastante frío, Acapulco llegando a los 31, muy agradable, allá en Acapulco Guerrero, Veracruz en los 26, Cancún llegando a los 24 grados con escasa nubosidad, Mérida en los 28, Oaxaca también alcanzando esta temperatura, con un cielo más despejado, Tampico reportará 23 grados el día de hoy, Distrito Federal alcanzará los 23, Torreón tiene probabilidad de lluvia llegando a los 26 grados, al igual que San Antonio, Houston y Laredo, mínimas entre los 13 y 14 grados, máximas entre los 21 y 22 para San Antonio y Houston sobre todo, Laredo alcanzando los 26, igualmente Mazatlán con un cielo más despejado, Hermosillo llegando a los 27 grados Celsius, la puesta del sol a las 6 de la tarde con 22 minutos, teniendo un total de luz solar de 10 horas con 57 minutos, la fase actual la tenemos en cuarto menguante, este entró el miércoles 26 de enero, esperamos su próximo cambio, el miércoles 2 de febrero, día de la Candelaria a las 8 de la noche con 31 minutos. Vamos del otro lado del estudio, no, vamos a un corte comercial, pero no le cambia, tenemos muchísimo más, aquí las noticias.